todos ustedes todos los que nos están viendo a través de youtube a través de facebook le damos las gracias hay uno de nuestros vídeos que es una entrevista que le hicimos a ulises un mexicano que nos habla desde california sobre la caravana de inmigrantes que ha tenido muchos comentarios cada uno de estos comentarios lo leo y le dado seguimiento vamos a tener a carlos chardón en breve con nosotros para hablar de lo que ha estado ocurriendo pero hay algo interesante ya la primera caravana llegó a un lugar san isidro cerca ya llegó a esta parte de los eeuu hay muchas personas que se preguntan cómo esta caravana se adelantó tanto cuando se supone que llegará todavía en diez días más pero algunos de ellos han tenido transportación en vehículos vehículos que se han ofrecido a llevarlo otros aseguran que son vehículos que le han pagado que es la transportación pero quiero antes de comenzar con el análisis de carro chardón presentarles a este hombre que asegura que isis está infiltrado en la caravana de honduras ustedes saben quiénes son isis pues por supuesto los los musulmanes del estado islámico y digo musulmanes no porque tenga nada en contra de los musulmanes sino porque son musulmanes lo son son personas que creen en que alá es dios y a fuerza a fuerza de lo que creen pues han llevado pues el terror a muchos países del mundo y esta y dicen que algún que algunos de estos musulmanes vienen infiltrados en esta caravana vamos a escuchar lo que nos dice esta persona y en breve venimos con carlos chardón analizando en el día de hoy ahora dos éxodos en realidad son tres pero dos éxodos magníficos poderosos apoteósicos el primero es israel huyendo de egipto y el segundo es israel huyendo de babilonia has leído sobre el exilio y el éxodo de babilonia él está comparado hacia dónde van estos indígenas la caravana la babilonia en este momento está huyendo de su nación de honduras hacia babilonia américa cuyo ahora o el pueblo de este vídeo huyendo de vamos a ver esto es al punto si lo está comparando vamos a ver el vídeo para que ustedes vean la comparación que la ayer escuchando no trump decir de que habían islamistas de isis entre la caravana inmediatamente empezaron a burlarse a decir que sea falso y no lo es desde hace años yo vengo advirtiendo de la invasión islámica en honduras tú puedes ver que están siendo encontrados en la frontera en churuteca están siendo encontrados en la costa norte a cada rato vas a ver que están encontrando gente de eritrea de irak de afganistán bangladesh etcétera que están haciendo en honduras porque vienen honduras porque llevan años el cipro de el code y que se más organismos de derechos humanos de la izquierda albergándolos alimentándolos refugiándolos al final del bulevar bonazán en tegusigalpa vas a encontrar una casa de esquina que tiene vídeos polarizados justo frente a una venta de apoyos sabes por qué polarizaron esos vídeos cuando antes no estaban polarizados porque ahí adentro albergan a los musulmanes y siempre hay por menos 20 alrededor de 20 20 a veces hasta 30 que están albergando ahí qué sucede cuando vienen al país y los albergan ahí en este organismo no recuerdo cómo se llama después los colocan después los meten en medio de nuestra sociedad qué es lo que viene lo que yo te vengo advirtiendo una invasión y en un día al mismo tiempo en todo el mundo estos musulmanes que tienen una táctica que se llama taquía y la taquía es que ellos pueden meterse infiltrarse y como le dicen asimilarse en la sociedad occidental fingiendo que son cristianos fingiendo que son creyentes fingiendo que son normales hasta el momento en que son activados como una célula durmiente entonces cuando donald trump dice que en medio de esas caravanas hay madero de la ms el brazo ejecutor sicariato del partido demócrata del imperio azul en el mundo y además hay islamista de isis porque todo mundo se burla él es el presidente de los eeuu es obvio que él tiene las agencias de inteligencia y tiene información que tú no tienes y él le dice a los periodistas tómense el tiempo vean ahí en medio al final están infiltrados bueno hoy empecé a investigar y encontré un vídeo donde tom fiton uno de los abogados de donald trump que está demandando al estado profundo demandando a los demócratas a los deep staters a esta gente que yo te hablé que están detrás del gobierno y él despachó un equipo de investigadores a guatemala jimmy morales es un muy cercano aliado de donald trump hace unas semanas jimmy morales reportó que habían 100 militantes de isis que fueron arrestados en guatemala busca lo tú mismo al principio de este mes creo que fue el 11 o el 12 de octubre dice tom fiton que él y el equipo investigativo efectivamente se desplegaron a las fronteras y trabajaron en conjunto con la autoridad guatemalteca y encontraron infiltrados en la caravana miembros de bangladesh de países como bangladesh elitrea etcétera militantes islámicos pero eso no te lo dice en la tribuna eso no te lo dice en cnn eso no te lo dice el heraldo ni tampoco habiendo hecho ni lo vas a ver en canal 36 porque porque yo vengo advirtiendo en vídeos desde hace mucho tiempo que la izquierda comunista ha hecho alianza con isis y los islamistas de anticristo que son los que van a decapitar a los cristianos que la biblia dice que vamos a morir por cristo y todo aquel que no reciba la marca de la bestia morirá decapitado entonces si tú eres parte de la izquierda estás aliado con los islamistas musulmanes anticristos y si los musulmanes no son cristianos no creen en el mismo dios que nosotros el dios de ellos ala es la diosa sin de jericó la diosa de la luna por eso ellos siempre usan el emblema de la luna en todos sus artefactos religiosos es la diosa de la luna sin es el dios a la mijo sin de los biduinos el dios de la guerra es un dios sanguinario es el dios martes es belsebú es satanás es jehová de los ejércitos para los que tenemos entendimiento de qué estoy hablando no es jesús de la salida no es abba padre el todo poderoso entonces porque eso es importante si tom fitan atestigua y tiene la evidencia y le reporta al presidente de los eeuu de que en medio de esta caravana hay islamistas significa que bartolo es un islamista no porque nadie puede asegurar ni puede atestiguar ni tienen evidencia de que fue bartolo el que organizó todo esto no es que es una conjugación de agendas es una mezcla de varias agendas mundiales globalistas satanistas de la izquierda en todo el mundo en alianza con las naciones unidas en alianza con ongs financiadas por york solos y otros magnates satanistas y estas pobres personas que van en esas caravanas sólo son títeres peones y eso es lo que me duele y quién es el culpable de esto los medios yo siempre le voy a ser la culpa los medios los políticos pueden hacer lo que quieran pero siempre y cuando hayan medio de comunicación afines a la población dispuestos a defender la verdad y a desnudar la verdad pero hoy en día ya no tenemos periodistas valientes todos están siendo financiados controlados manipulados y bajo el dominio de las élites en honduras prueba de ello lo que sucedió hoy en la mañana con sólo que aprendieras el canal verías al mero mero al capo de los capos al al padrino de la mafia honduras cuántos musulmanes han habido en honduras 5.000 10.000 la última vez que yo fui la cifra estaba como por 3.500 cuántos musulmanes han metido a honduras y guatemala habían 100 arrestados miembros de isis crees que sólo en guatemala crees que sólo en honduras eso es en todo el mundo desde américa del sur ahora tienes porque los niños los norteamericanos no están sintiéndose felices por esta caravana porque les tienen miedo estás viendo porque todo otro nos llama criminales estás viendo porque él dice que son terroristas claro por uno pagan todos entonces porque los medios no nos están diciendo estas verdades toda esta operación es varias organizaciones simultáneamente que tienen que ver con el organismo de las naciones unidas y pero qué las naciones unidas hermano fausto digamos que cuando yo fui a opalaca me di cuenta que hay un convenio de la oit y de las naciones unidas un convenio donde las etnias son protegidas y ellas pueden ejercer su propia ley en su país sin que el gobierno de ese país intervenga es un tratado internacional donde los indígenas pueden obviar la ley de honduras y tomar la justicia por su propia ley entonces vamos a hablar sobre lo que sucedió en el golpe de estado si que hicieron sacaron a mercelaya en villamas dicen todo fue un show montado que sucedió el noviembre del 2017 hicieron grandes caravanas para exigirle a bueno hablando que saliera del poder el show de mail con las gas lacrimógenos cuántas personas valen esa caravana ahora algunos dicen que hay 11.000 algunos dicen que hay hasta 15.000 algunos medios mantienen la cifra de 7.000 para no crear pánico yo creo que es más que eso señoras y señores ahí ustedes escucharon que le ha parecido lo que ha dicho este hombre este hombre un ministro pues que está alegando que que isis está infiltrado en esta caravana que es una estrategia para desestabilizar estados unidos y que el gobierno de honduras o la izquierda en honduras ha buscado esto para desestabilizar primero a honduras y desestabilizar al mismo tiempo a estados unidos ustedes saben que se ha creado un un issue donde ya se ha anunciado la cancelación de los fondos para honduras la cancelación de los fondos de estados unidos vamos a seguir escuchándolo vamos a seguir escuchando este análisis que él da desde su punto de vista también conservador religioso pero escuchemos este análisis yo creo que son alrededor de 15.000 personas las que van en esa caravana de donde salieron 15.000 son de todos los países desde honduras el salvador guatemala y todos los islamistas que van infiltrados posiblemente que es lo que quiero decirte todo el tiempo nos han visto la cara de idiotas no te están diciendo la verdad y nosotros solo tienes que leer los comentarios en mi página y vas a ver lo que esta mentalidad perversa ha hecho pueblo dividido es pueblo vencido odio, resentimiento, amargura resentimiento social eso es lo que ellos quieren caos quieren guerra quieren que este país esté demasiado ocupado echándose la culpa unos a otros buscando al malo en el prójimo clasificando a uno de malo a mi me clasifican de malo solo porque tengo ojos azules se burlan de mi, chele, gringo aunque les he demostrado que no los hay pero es que no se trata de tener la razón se trata de atacar porque lo que hay en Honduras es un país lleno de barzones huevones, araganes ridículos neófitos sin nada mejor que hacer que sentarse para rascarse la panza en su computadora o en su teléfono hablando de estupideces ¿cuál es el problema en Honduras? tú eres el problema bueno, que fuerte ¿por qué no se pronuncia el pastor Evelio Reyes? ¿por qué no se pronuncia el cardenal? ¿por qué no se pronuncian los sacerdotes? ¿por qué no se pronuncia la iglesia? ¿por qué no te pronuncias tú, idiota? y discúlpame porque hoy sí me quito los guantes ¿quién es el borrego aquí? ¿quién es la cabra aquí? los políticos siempre serán políticos los gobiernos siempre serán gobiernos gobiernos ¿y qué significa gubernamental? gobierno mental control mental busca la palabra estudia la etimología de lo que significan las cosas ¿qué significa democracia? democratos poder de demonios todo es hechicería la hechicería de Edom que trato de explicarle a esta gente hoy lo vistes si encendiste tu televisor vistes al mero mero al titeritero detrás de las bambalinas que mueve y aquí no hay partidos políticos son lo mismo izquierda, derecha es lo mismo partido nacional, partido liberal es lo mismo lo que tenemos hoy es un hombre de valor que ha arriesgado su vida para exponer el sistema y tratar de rescatar el partido liberal de esta mafia hazara, palestina, malecita, edomita en Honduras la sinagoga de Satanás para poder levantar un partido para el pueblo porque el partido libre no es para el pueblo es igual que el partido nacional son lo mismo es la parodia de Batman y el Guasón como dice Luis Zelaya es tesis, antítesis, síntesis se llama la dialéctica hegeliana es policía bueno, policía malo los dos están aliados y la gente les cree su parodia así que yo estoy loco que yo soy un agente de la CIA wow la ayuda económica a Honduras ha sido quitada a partir de ayer así que qué significa eso no sé esperemos que no nos afecte a nuestra bolsa porque lo más posible es que bueno, Orlando levante los impuestos para tratar de mantener su régimen dictatorial bueno, ahí ustedes escucharon esta situación caliente que se vive en Honduras que se vive con esta caravana y lo que dicen que miembros de esta caravana son personas de ISIS que se han infiltrado en estos países y que han buscado la forma para entrar yo no, yo, para entrar yo no sé si es cierto o no yo lo que yo me puedo imaginar que debe ser fácil entrar por esa frontera porque si alguien si alguien de ISIS quiere entrar a Estados Unidos pues usted no va a entrar por la aduana no creo, ¿verdad? si usted no tiene papeles usted entra por donde no haya gente por la frontera vamos con Carlos Chardón Carlos, buenas noches muy buenas noches yo te hago una pregunta ¿tú no crees que la gente de ISIS lleva planificando lo que van a hacer tanto tiempo que casi todos los que quieran entrar aquí ya tienen papeles? ¿cómo que ya tienen papeles? de alguna manera u otra puede ser que aparezcan como que son ciudadanos de Francia ciudadanos de España ciudadanos de diferentes partes con pasaportes de esos países y simplemente vienen aquí una visa de turista una visa de trabajo y desaparecen una vez llegan aquí bueno, es que te voy a hablar te voy a hablar un punto estamos bregando con bruto ¿sabes? bueno, ¿cuántos sirios hay con pasaportes venezolanos? hay muchos sirios con pasaportes venezolanos ¿sí señor? sí iraníes también iraníes también, sí o sea que por eso es que no necesariamente van a entrar por el por la columna esta ¿sabes? puede ser que entren pero no nos recostemos de ese lado sí porque la planificación que hacen esos individuos son planificaciones donde pueden tener una ciudad dormida por uno o dos años ¿eh? así es así es de hecho hay algo que que iba a decir que que ha que me ha sorprendido un poco y es que están alegando este hombre que estábamos que estábamos poniendo su video está alegando que esto es una estrategia de la izquierda demócrata incluyendo en Estados Unidos y en Honduras la izquierda para desestabilizar a los Estados Unidos que es una estrategia completa y que por eso es que han permitido que esta caravana que esta caravana corra de hecho los los liberales en en Honduras están están pintándose como los salvadores los que apoyan el éxodo y todo esto de hecho estamos viendo unos arrestos que hicieron a dos hombres de etnia son son árabes que los arrestaron en Honduras fueron fueron arrestados en Honduras y fueron arrestados y parece que sus planes eran entrar a Estados Unidos de hecho hay alguien que nos escribió y nos dijo que esta es la propaganda del miedo será verdad esto o esto es solamente una una propaganda de miedo no sé mira yo no tengo información de Honduras más allá de la que da la prensa y el problema que tenemos es que la prensa está guiada con la izquierda así que la información que nosotros vamos a tener va a ser una información que por estar guiada con la izquierda pues entonces tienen ya una visión muy particular de que lo que estamos simplemente a expensas de ellos a expensas de la información que ellos nos iban a dar porque porque los grupos de derecha en la prensa de derecha por ejemplo Fox News no le interesa lo más mínimo esto ¿por qué? bueno no le interesa porque esto le da la razón a a Donald Trump precisamente ellos no van a impugnar lo que la la columna en sí porque en la medida en que esa columna venga para acá pues entonces le está dando esa columna la razón a Donald Trump así que Fox calladito ok bueno sorprendentemente Carlos en uno de los videos que hemos puesto en YouTube el video ya tiene en YouTube alrededor de casi 40 mil visualizaciones wow y mucha de verdad increíble y la mayoría de la gente que habla son mexicanos completamente en desacuerdo con la caravana de hecho más adelante vamos a entrevistar esta misma noche a un oyente de Chicago que se llama Henry Escobar Henry Escobar es hondureño y Henry Escobar en la conversación que hemos tenido antes de de la grabación prácticamente le da la razón Henry se identificó como una persona que no tiene documentos y prácticamente le da la razón a Donald Trump diciendo que Donald Trump tiene razón en su planteamiento con la caravana porque no se puede garantizar que los que vienen ahí todos son buenos bueno yo estoy totalmente de acuerdo oye como yo soy esto sería pidiéndome a mí que pasara la prueba la prueba del fuego cuando cuando por una mentira que dice otra persona o por una verdad que diga la otra persona no, no, no yo paso la prueba del fuego yo pongo mis manos en el fuego cuando yo soy el que produce el dato ahora si lo produce otro no bajo ninguna circunstancia por eso es que este programa yo siempre le digo miren escuchen pero miren de dónde es que viene miren de dónde es que viene y a base pues usted a base de dónde es que viene usted le brinda credibilidad o no usted tiene recomendación a todo el mundo dependiendo de quien venga usted le brinda credibilidad así es así es bueno eh Carlos hablando dependiendo de quien venga Donald Trump hizo un tweet donde él estaba criticando el manejo que le dan a los bosques en California inmediatamente la prensa dijo que Donald Trump estaba hablando mal de los bomberos y eh yo yo leí el el tweet y yo lo entendí como un mal manejo de los bosques no de la extinción del fuego pero parece que fue mal interpretado o fue interpretado correctamente no sé qué él quiso decir no sé si tú leíste ese tweet o no sé no sé lo vi lo vi lo interpreté como tú lo interpretaste yo lo que vi ahí fue que dijo Donald Trump para evitar la implicación de lo que dice Donald Trump él no da toda esta explicación pero la implicación es la siguiente en un lugar donde tú anualmente se te queman doscientas mil hectáreas de bosques pues tú tienes entonces que establecer un manejo de los bosques donde tienes lo que se llaman lugares descampados totalmente porque si hay un fuego pues que entonces no siga y corra por todo el bosque sino al llegar al descampado el cual no puede tener maleza ni nada al llegar ese descampado pues entonces no se para el fuego ahí se detiene se detiene ok este esto fue lo que yo eso no fue lo que él dijo pero para mí eso era lo que estaba detrás de lo que él decía cuando él decía el manejo de un bosque claro así lo entendí yo el mal manejo la administración de los bosques claro no tiene que yo no yo no pero la prensa rápido dijo que Donald Trump estaba criticando a los bomberos que están allí sacrificando su vida bueno pero mira las cosas se toman según de quién bien lo que pasa es que se consigue gente que hace coro oye yo tenía un ayudante una vez en 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 una organización en la cual yo estaba y yo era el presidente y entonces ella me decía cuidado con lo que le hice tal y tal porque si le dice que usted se ve bien en realidad lo que ella quiere decir que usted se ve de lo que se vería todavía mejor si estuviera en un perestro ok porque no lo quiere bien por eso es que yo te digo de quién que viene la información y esto es lo que pasa con el comentario que hizo Trump él hace ese comentario la prensa salta lo lo identifica ahora lo lo cambia pero lo que tú y yo sabemos también Ray y que tiene que saberlo todo el mundo que hable por la radio por la televisión lo que sea es que una vez tú dices una cosa ya eso no te pertenece ni el significado es el que tú le quisiste dar el significado es el significado que le da el que lo escucha que le da a la gente precisamente y Trump este es uno de los problemas que tiene que no quiere aceptar que el significado que se le da a los comentarios que él hace es un significado el cual invariablemente se lo van a cambiar claro claro pero es la realidad de oye esto es lo tan pronto tú entras en la cuestión de de relaciones políticas con cualquier con en cualquier lugar es lo primero que tú aprendes y lo menos posible o sea lo que queremos decir y decirle a Trump Trump quiero que sepas que tú eres culpable de todo lo que dice así que mejor no digas nada oye él es culpable de todo lo que la gente dice que él dice si se callara no tienen entonces por lo menos que comentar sobre lo que él dice exacto exacto pero el hombre no puede él no puede callarse él no puede callarse él no puede bueno Carlos tú te acuerdas de Nicolás Cruz el de la escuela de Parkland ah claro que sí bueno uno de los una de las personas que es padre de uno de los de los que estaba de los niños que estaban en la escuela dio a conocer en un tweet que Nicolás Cruz fue aceptado o inscrito como votante hace dos meses y se preguntan cómo fue inscrito como votante si él estaba preso pero eso es una de las de las pequeñas de tantas cosas que están ocurriendo en el condado de Broward donde han aparecido boletas que nunca contaron donde han aparecido boletas que nunca que la que la rechazaron donde ahora se dice que van a abrir una gran investigación y todavía en este momento no se sabe quién ganó la gobernación ni quién ganó el Senado Carlos bueno mira mira vamos a ver una cosa vamos a ser prácticos en esto en este instante no importa las que se hayan contado y las que no se han contado cuando se acabaron el conteo formal Rick Cot está 12.565 por encima de Nelson para tú tumbarle esa mayoría tú necesariamente tienes que producir por lo menos dos veces ese número de papeleta claro y que el otro no saque ninguno y que precisamente o sea lo que tú quieres decir es que aunque fuera dos a uno de ahora en adelante tendrías que sacar como cien mil para separarte no 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 mira vamos es bien fácil si él está por 12.500 en adelante las próximas 12.500 papeletas que salgan tienen que estar a favor de Nelson y si no la están pues entonces y ahí y si ahí se acaba el conteo pues entonces el hombre está electo sí pero está feo el caso porque creo que a la fiscal a la fiscal general no le permitieron la entrada bueno parece que allí en Broward algo está pasando que no querían ni dar los números de cómo iban querían hacer como en Honduras que se fue la luz y de momento ganó el otro bueno eso lo hicimos en Puerto Rico como en Puerto Rico bueno no diga lo hicimos Carlos no diga lo hicimos porque después van a decir mira Carlos estaba ahí cuando digo lo hicieron los puertorriqueños exacto yo soy puertorriqueño me incluyo yo también yo me acuerdo yo me acuerdo en las elecciones de 1968 que no salían los votos de San Juan y el Partido Popular estaba ganando y no salían los votos de San Juan y no salían y a las 4 de la mañana cuando salieron todos los votos de San Juan pues entonces se vio que Don Luis Ferrer había ganado la gobernación y llevaba perdiendo la gobernación desde que se empezaron a cortar los votos pero porque porque se sabía que el voto de San Juan iba a ser inmensamente a favor de Don Luis y aguantaron entonces los votos porque porque quien dominaba la comisión de elecciones en ese instante era un partido opuesto a Don Luis Ferrer esto pasó en otra ocasión en otra elección se fue la luz se fue la luz en Valencia que se llamaba eso ah no Valencia fue el conteo que hubo después de irse la luz ok se fue la luz en Honduras se fue la luz también y cuando regresó la luz iba ganando el otro claro ah y que y oye y mientras no había luz quien quien estaba contando pues no se parece que la misma gente de Broward parece que la misma gente la misma gente del condado de Broward ah pues por eso será que los demócratas quieren que entre todo este hondureño ahora lo que sucede es lo siguiente Carlos aparentemente el presidente Donald Trump está muy interesado en investigar esto claro uno se pone a pensar si de momento resulta que en Broward hubo un fraude demócrata y en West Palm Beach entonces se supone que se se termine la trama rusa y entonces toda la tensión se cambie al robo demócrata por supuesto esto es fundamentalmente lo que el presidente está tratando de hacer está tratando de virar virar la salte la salte es ponerlo de la otra palabra oigan esto es lo mismo que dicen que se hizo cuando yo gané las elecciones él no lo dice así directamente pero con esto que está levantando él está levantando ese issue indirectamente indirectamente diciendo que ellos son los que se roban las elecciones oye y no importa cuál sea el resultado no importa cuál sea el resultado está el viejo dicho tira zango que la mancha se queda que la